La madrugada de este jueves 10 de agosto, dos personas murieron y una mujer está hospitalizada en el Hospital de Concepción con diagnóstico reservado tras un incendio que afectó a una vivienda en la avenida Lorenzo de la Maza, en la comuna de Ranaico. Alex Flores, vecino de la familia afectada, en conversación con Telangol, se refirió a este lamentable hecho. Lamentablemente a las 2 de la mañana, por el aviso de los camioneros aquí, logramos percatarnos que estaba incendiándose la casa del vecino de la frente. ¿Cómo ocurrió en los hechos que estuvo casi in situ? O sea, por lo que no soy experto, pero por lo que se ve que empezó por la combustión lenta. De ahí, por ese lado de la esquina, empezó el fuego y no se pudo sacar a los vecinos porque era la única entrada y estaba todo envuelto en llamas. Ellos estaban en la pieza de atrás y por los robos que hay constantemente, que sufrían ellos, el vecino colocó maya ACMA en sus habitaciones atrás y no fue imposible sacarlos por ahí hasta que bomberos lograron entrar ellos apagando la primera parte y lograron sacarlos ellos. ¿Usted tuvo la oportunidad también de poder prestar cooperación y ayuda a tratar de rescatar a las personas? Sí, bastante, con varios vecinos aquí, no solamente yo, vecinos de aquí al lado, de la frutería. Fuimos casi uno, no de los primeros, pero llegamos a tratar de entrar y no pudimos. Por su parte, Rina Garcés, también vecina de la familia afectada por el incendio, que dejó dos víctimas fatales, lamentó este hecho. La familia era muy conocida en la comunidad de Renaico. Yo me percaté de un principio, porque mi casa es de dos pisos, y de repente sentí que pararon dos camiones, como esta es la calle principal, digamos, de la carretera que tenemos acá en nuestro pueblo. Sentimos que tocaba y tocaba las bocinas. Al parecer que pensamos con una hermana que estoy yo en mi dormitorio, que era algún accidente automovilístico. En eso mi hermana mira por la ventana de nuestro dormitorio y se percata que al frente hay tremendas llamaradas. Y me habla y yo voy a mirar, claro, me di cuenta porque ella no vive acá a mí, y se me da al parecer donde sus vecinos, los que venden la pescadería. Y efectivamente era así. Posterior a eso, pasaron como unos cuatro o cinco minutos, empezó a tocar la sirena. Más luego llegaron los bomberos. ¿Qué le ocurrió a estos hechos aproximadamente? Miren, más o menos como cerca de las dos de la madrugada nos percatamos nosotros. El alcalde de la comuna de Reinaico, Juan Carlos Reinao, junto al municipio, está acompañando en todos los trámites a los familiares. En horas de la madrugada se genera una alarma de incendio, donde acuden cuerpos bomberos y por supuesto también nuestro servicio de urgencia, del consultorio de nuestra comuna. Posterior a ello, se encuentran en su interior por parte del equipo, donde sacaron muy complicados a los miembros de esta familia, en el caso de la mamá y el papá e hijos. Los tres que perno estaban en domicilio fueron sacados y, bueno, como ustedes ya sabrán, el equipo médico de nuestra urgencia hizo un trabajo, fuimos oportunos, se llegó al momento preciso, pero también se hizo presente Samos en muy breve tiempo, pero ya no había mucho que hacer porque ellos estaban, el incendio se inició y quedaron dentro. Entonces, tampoco teníamos mucha información, así que bomberos, cuando el rescate ya fue, había mucho humo al interior. Así que, por tanto, hubieron dos fallecidos, el padre del hogar, jefe de hogar, de 54 años, y el hijo de 15 años. Nosotros, como Comuna Renayco, estamos, creo que de duelo por la tragedia. Esto no es común que ocurra en toda nuestra gente. Está muy complicada porque una de las hijas de este matrimonio trabaja con nosotros. Trabajó con nosotros y hoy día también trabaja con la Asociación de Mayeco Norte, Ingenieros de Medio Ambiente, y están extremadamente complicados. Ellos quedan dos, son tres mujeres que quedaron solas, y lamentamos mucho. Nosotros, como municipalidad, hemos estado acompañando, ella se encuentra con nosotros, los familiares, y efectivamente nosotros vamos a brindarle la colaboración completa. También la primera autoridad de Renayco entregó detalles del estado de salud de Miriam Ollarzún Moncada, que fue trasladada a Concepción con diagnóstico reservado. Esperando que la evolución también de la mamá sea favorable. ¿Cómo se veía ella? ¿Cómo estaba la mamá? La verdad es que la mamá llegó muy complicada, se reanimó en la urgencia, y ahí se logró recuperar los signos vitales, por tanto Isamu se la llevó hacia Angola, y posteriormente hemos entendido que se fue trasladada hacia Concepción. Su experiencia como médico, ¿cómo atribuye usted la salud de esta mujer? Es bastante complejo, nosotros... Es muy complejo, muy complejo, pero siempre cuando estos hechos ocurren hay que aferrarse a algo más, y siempre hay una ventana, siempre hay un espacio de esperanza, así que esperemos que eso ocurra, y solo aferrarse a eso. Las víctimas fatales fueron identificadas como Rodrigo Aguilera Flores, de 54 años, y su hijo de solo 15 años, Rodrigo Aguilera Ollarzún. El velatorio se está llevando a cabo en la sede de Lorenzo de la Maza de la Comuna de Ranaico. En tanto, Miriam Ollarzún Moncada se mantiene hospitalizada en Concepción en observación. www.ranaicoaguilera.com Gracias.